Para la construcción de una vía terciaria a Mauricio Galofre como representante legal de la Unión Temporal Sabaneta, la gobernación del Cesar le entregó en 2009 el anticipo de un contrato de 4 mil millones de pesos. Allí se entregó un anticipo de 1.125 millones de pesos aproximadamente a esta Unión Temporal que era representada legalmente por el señor Galofre. Se pudo determinar que la obra no se cumplió, realmente no se ejecutó de ninguna forma. El abogado de Galofre sostuvo que su cliente no se halló a los cargos, pues tiene pactado con la gobernación del Cesar hacer devolución de la totalidad del dinero. Galofre está recluido en la penitenciaría El Bosque de Barranquilla pagando dos condenas de 10 y 6 años y medio de cárcel por el escándalo del carrusel de la contratación.